Como hay un regalo para que se haga recién, que si se haga un teléfono en la cutie, puedes gates desde el costado de Pima o Pimeche. Entonces, si no te haré un teléfono de teléfono, puedes que no te haya dado suwo en la fila O Cura, ya tienes las datos que te ayudan a tu mano de la caja. Puedes usar un teléfono que te hayas para que supongas un teléfono y que tiene alimentación. gebenye SMS. »Ugo a que lu'tiebi linip benye wa-wa-j ho wa muta-guinye mutye ki lu'tiebi aja kiluigui benye lujuu kekikna pakiluigui bla SMS benye un palabra nic pa zero mutzi kuita mutzi bla. Ta seguita un minuto ki lu'tiebi un mensaje con linip. Ho mutye kita lje pa zero mutzi kuita mutzi la venga guiren lujo que kitna ho sha cuitañe minuto kilu recibir un blan llamada que en bomulo ho kitambali linip mutie mula vuelta li tiebi linip venga lujo electrónico aja guiren itón di tiebi guiren servicio kilu pwende que guiren ips diet sun tiempo kitas no o guiren número paguandina guiñe pa kilu tiebi ho mutie aja kilu ho un trámite venga internet guiren ips temulo pinbin computadora guanje kitan ho vengen teléfono kekitu iji pa guiñe aja li teléfono mulan blan lugar primero kilu ho kekitu tiebi vengen okua mochol indietso niekosa pañito telefónica pa guiñe kekina de guiren número gox kitalje guire seru muti quitamo timla ho sha cuitañe minuto kekitu tiebi blan llamada con guiren ips muti kilu tiebi linip vengen nye lujo electrónico aja guiren itón kilu bali guiñen servicio kilu tamu enya guiren nip temulo pinbin computadora guiñe kitun noho vengen teléfono kekitu iji kilu ba guiren itón pa kilu tiendi kendi tiebi guiren itón kendi tiebi guiren itón kendi tiebi blog na modzi mla mbo ni septiembre ni mo Yeah móvil copana guiren mu lo black lugar aja king namo la vuelta li numero kilu tiebi muti mbo la enfolio vengen silju kekitu we ya o словá electrónico do bimichender guennem folio kilu tiebi guire já ho nie ora aja ki tu gen tramite pa kilu tiebi kitamo anja guire ora mu lo en la hora que muelo pibibindo jati en el folio que lo tiene para ver en el blog de la septiembre, en el blog de la muci, en el blog de la muci cuita en el celular que tumba para que muelo el chip que el equipo muelo en la red que muelo el bloqueo que ya está para que el equipo tiene el número que muelo huiñe ya móvil, que luja que indi tiene mi plan modalidad, pa muela vuelta que lo tiene, mutie mi plan servicio, que indi tiene condición pa muelo pima huiñe muho, jo huiñe muelo, móvil huiñe que lu pagaru pa móvil huiñe que lu pagaru móvil, cuando recibiro que lu pagaru, pa móvil cuando recibiro que lu pagaru huiñe en servicio truñe, pa huiñe en servicio en móvil, cuando recibiro o que lu pagaru huiñe huiñe muho pima xa, plakta muci cuitañe gia pima, keminda huiñe huiñe, aja aja kilu tiebi ni la pañebet a, ni la kendina ni el número, venyeñu ha aja kilu tiebi ni obligación, venyeñito ki yaja aja mu lo kilu tiebi kilu cumplir huiñe huiñito ki yaja kilu respetaru tiendan diná con agua kitu iji kemulo huiñe xa, plakta muci gugnoñe ora, li número mu lo con mululi ni compañía huiñenluju pa huiñe telu tiebin blan costo kiluje o ku amulón tramite paguanditiebi benjenluju pañe información kilu chops, li número xa blakta wireguela jo li número wirenfolio limik plik li derechu jo wire IFT manbakti ñito bindohati pañe telecomunicación música 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 música